La final de la tercera temporada, nunca lo voy a olvidar y perdí, tampoco lo voy a olvidar. Mi momento inolvidable del 2015 es el 8 de julio del 2015 cuando nació mi bebé Daniela. Es algo que no tengo palabras para explicar, la alegría, la emoción, el entusiasmo, me ha cambiado la vida ser padre, ¿qué te puedo decir? Vaya, algo inigualable, así que este ha sido mi momento inolvidable.